Hoy vamos a hablar de la evolución de la estética en los videojuegos. En el mundo de los videojuegos, la estética y el arte juegan un papel fundamental. Desde los primeros videojuegos en blanco y negro, hasta las asombrosas experiencias visuales de la actualidad, hemos visto una increíble evolución en cómo se crea y cómo se representa el arte en los videojuegos. Todos damos por hecho de que la historia de los videojuegos empieza con píxeles blancos sobre fondo negro, al estilo del Pong, pero la realidad es muy distinta. Todo empezó con vectores, algo muy lejos de los píxeles, exactamente con un osciloscopio. Ya sabéis, esas maquinitas que hacen pip, pip, que básicamente son una pantalla circular que lanza un rayo de electrones que se curva con unos imanes que tiene, digamos, alrededor. Esos imanes hacen que el arte vaya haciendo diferentes movimientos sobre el círculo, creando esa especie de curvas. Así que un día, en 1958, el físico William Heijing Botham, o como se pronuncia, que al parecer estaba cansado de que viniesen a visitarle y le preguntaran cosas y le distrajeran, decidió hacer algo para que la gente que pasaba por allí no le molestara, se pusieran ahí a entretenerse con las maquinitas y le dejaran en paz. Bueno, esto es una hipótesis mía. En realidad no fue así, pero quedaba bien. Así que hizo un juego de tenis con el osciloscopio. Tenía un gráfico en la pantalla del osciloscopio que era la pelotita de tenis que iba haciendo pum, pum, y tú cuando le dabas al botón lo que hacías era devolverla para el lado contrario. Era un juego multijugador, por lo que habían dos jugadores, y era extremadamente simple porque era simplemente la propia curva del osciloscopio que ya era para lo que estaba diseñado el aparato, con la rayita en el medio para dividir un campo del otro. Las parábolas eran extremadamente suaves porque esa tecnología estaba creada para eso. Además dejaba el rastro alrededor, por lo que podías ver la trayectoria, y eso lo hacía perfecto para jugarlo en un osciloscopio. El juego, después de un tiempo de tenerlo ahí en su laboratorio, pues lo desmontó y desapareció. Creo que en algún museo hay una réplica, y si no hay un simulador online donde se puede jugar, pero la verdad es que deja mucho que desear. No representa realmente lo que tú veías en el osciloscopio cuando jugabas de verdad. Si os interesa probarlo, en la descripción vamos a dejar un link al simulador. Bueno, este fue considerado el primero. Tennis for Two se creó casi como una broma o un pasatiempo, pero a pesar de eso llamó la atención de muchos científicos y de mucha gente en general, y vieron cierto potencial ahí, así que decidieron que esa era una buena forma de demostrar la potencia de los ordenadores. Así que en 1962 se desarrolló Space War, que era básicamente un juego para una nueva computadora que se llamaba DC PDP-1 del MIT, y rápidamente se hizo súper popular. Popular en las 12, creo que eran 12, máquinas que había disponibles en algunas universidades y algunos centros. Por lo que la gente, la mayoría de estudiantes, iban a hacer cola para poder jugar al juego en el ordenador de la universidad. Esos ordenadores en realidad estaban hechos con propósitos científicos para calcular órbitas de cohetes para ir a la luna y cosas por el estilo. Pero bueno, una forma de demostrar su potencial era haciendo estos juegos. El juego también era multijugador. Habían dos naves que iban moviéndose con propulsión y en el centro estaba, digamos, el sol, que era la que te atraía. Y bueno, iba dejando el rastro, ¿no? Ya las naves se veían un poco la forma de la nave. Y el juego, que lo puedes jugar en un simulador, que he puesto también el link en la descripción, veréis que este es bastante más entretenido. Tiene más challenge porque tienes que ir a darle al enemigo, pero a la vez tienes que conseguir que el sol no te absorba. Por lo que tienes que estar peleando un poco con las dos cosas. En estos dos casos, la creación de los gráficos era puramente vectorial. Hay que decir que esta tecnología, al mover el rayo directamente, no hace un escaneo de la pantalla o un barrido. La frecuencia de refresco era quizá exagero, pero si normalmente estamos acostumbrados a 60 Hz, aquello debía ir a 2000 Hz de velocidad. Por lo que el FPS, técnicamente no es FPS porque no había frames, pero tenía una fluidez increíble. Bueno, después de estos dos experimentos, por fin, un día, a principios de la década de 1970, juegos como Computer Space de 1971 y Pong de 1972, fueron algunos de los primeros videojuegos comerciales que se popularizaron rapidísimamente en las salas recreativas. Muy influenciados por SpaceWorks, el que hemos mencionado antes, Computer Space utilizaba una técnica similar, pero bastante más primitiva. Digamos que usaba píxeles sueltos, de alguna manera, pero emulando la tecnología vectorial. No tengo muy claro cómo lo hacían, pero yo creo que usaba algún truco para poder usar televisiones en vez de usar monitores de osciloscopios. Como podéis ver, es muy simple. En este caso no ves vectores, sino que ves unos puntitos que van rotando. Podría parecer que la tecnología vectorial se quedó aquí, pero no. Pasaron 10 años y después de que la industria hubiese apostado directamente por los píxeles, salió una máquina que iba en contra de todo, que se llamó Mectrex. Esta máquina, que se lanzó en 1982, venía con su propio monitor, porque la tecnología no podía reproducirse en una televisión normal y no tenía color. O sea, usaba básicamente la misma tecnología que los osciloscopios, por lo que podía generar líneas y trazos súper, súper rápido. Para compensar el tema del color, lo que hacían era poner una lámina encima. Cuando te comprabas el juego, venía con una lámina que tenía como degradados y de alguna manera conseguían encajar para que pareciera que ahí había algo de color. En su momento esto fue revolucionario porque el hecho de poder crear líneas vectoriales permitía simular gráficos 3D con una nicidez y una precisión asombrosa. Si alguna vez tenéis oportunidad de ir a alguno de estos eventos de retro gaming y veis una Vectrex, acercaos y mirarla bien porque realmente era una cosa de otro mundo. Siempre me preguntaré qué habría pasado si se hubiese invertido más dinero en investigar estas tecnologías y llevarlas más lejos, como serían los videojuegos a día de hoy con tecnologías vectoriales con 20 años de desarrollo. Sería interesante poder saber eso. Bueno, y hasta aquí el lenguaje vectorial clásico, digamos, o analógico dentro de los videojuegos. Y un poco después de esto aparecieron ya así los píxeles. El primer caso donde en realidad, no sé si podemos decir píxel o no, sería la Magnavox de Odyssey, que fue la primera videoconsola comercial que salió en el 72. Eran blanco y negro, pero tenía unas láminas también de plástico que podías poner por encima. Gracias a la estática de la televisión, esas láminas se quedaban pegadas. Y en este caso no tenían degradados, sino que tenían escenas con jugadores de hockey y cosas por el estilo. Lo que era la tecnología en sí, básicamente tenías tres cuadrados blancos y los movías por la pantalla. Claro, podemos considerar esos tres cuadrados como píxeles o los podríamos considerar como algo más puramente vectorial y analógico. Pero bueno, como mínimo estableció la dirección en la que irían los videojuegos a partir de ese momento. Empezaron con tres cuadrados muy grandes, seguirían haciendo pequeñitos y esa sería la dirección que tomaría. Y el relevo lo tomaría Atari y lo tomaría de una forma un poco sucia porque Atari lo que hizo con el Pong fue copiar descaradamente esta máquina del Magnavox Odyssey, pero la convirtieron en máquina recreativa. Sí que le hicieron algunos ajustes porque en vez de cuadrados, aquí sí que hicieron la barrita larga y lo hicieron todo un poquito más pequeño y se dejaron de láminas de colores, pero el concepto era exactamente el mismo. Así que bueno, Atari, que fue fundada en la década de los 70, fue una de las pioneras en el mundo de los videojuegos, creando consolas y juegos que cambiaron para bien y para mal la forma en la que entendemos los videojuegos a día de hoy. El eslogan de Atari en su momento era algo así como ¿Cuántos más juegos, más diversión? Pero no he mencionado nada sobre el tema de la calidad. Así que su estrategia era inundar el mercado de videojuegos de una calidad dudosa, apretando mucho a los desarrolladores para que hicieran juegos, en algunos casos, en 40 días, como en el caso del juego de T, creo que fueron 40 días o incluso menos, para sacarlos y sacar el máximo de dinero posible. La gente al final dejó de comprar los videojuegos porque veían que eso era de muy baja calidad. Sí que había algunas excepciones, como Pitfall, que sí que tenía unos gráficos más o menos decentes, pero la manera que tenían de trabajar, básicamente cogían a uno o dos ingenieros informáticos, digamos, y les decían, haz un juego, haz lo que te dé la gana. Y ellos se ponían a soldar las placas directamente y se ponían a hacer ahí lo que podían y lo entregaban y venga, lo publicaban. Claro, esos ingenieros no tenían una intención artística. Si hacían un juego de tanques y tenían que hacer un tanque, pues no investigaban cuál era la mejor forma de representar un tanque, iconográficamente, sino que hacían lo primero que les salía. Y claro, tú ponías un juego de Atari que veías la portada, súper chula, igual jugabas con un cuadrado con un palito adelante, y eso era el tanque. Por lo que aquí el lenguaje sí que es pixel art, pero digamos que no había pixel artist detrás creando esos gráficos. Ya digo, con alguna excepción podría considerarse el Pitfall, que estéticamente sí que tienen los colores muy bien elegidos. Una de las cosas de la Atari es que la paleta de colores, a diferencia de otros ordenadores que salieron después, tenía bastantes colores para elegir, por lo que se podían hacer combinaciones atractivas. Un buen caso es el Pitfall. Bueno, después de Atari hubo un declive, la gente no quería comprar videojuegos, pero en Japón, en paralelo, las cosas estaban yendo en otra dirección. Y aquí tenemos el que podemos considerar como el primer caso de pixel art, que sería el Space Invaders o Space Invaders. Este juego de 1978 revolucionó las salas recreativas. Fue creado por la empresa japonesa Taito. Tenía un apartado artístico fantástico, no solo por los iconos de los alienígenas, sino también por varias técnicas que utilizaron en la máquina recreativa. Por un lado, pues llenaron todo el marco con ilustraciones, y después lo que hacían era poner el monitor, digamos, como horizontal, reflejarlo en un vidrio, y detrás del vidrio había una ilustración. Esa ilustración se superponía con el reflejo del monitor y daba la sensación de que las naves estaban volando por encima de esa ilustración y parecía como que estaban flotando en el espacio. Si tenías la oportunidad de ver una máquina arcade del Space Invaders original, es espectacular. A día de hoy aún la ves y te impresiona decir, ostras, ¿esto cómo lo han conseguido? Parece magia. En este caso los japoneses, como tienen otra cultura muy diferente a la americana, no se centraron tanto en maximizar beneficios, hacer juegos rápidos, sino que se centraron mucho más en la calidad. Ya sabéis cómo son los japoneses, ¿no? Que intentan sacar lo máximo de lo mínimo, ya tienen esta cultura del haiku y toda esta forma de pensar, por lo que el tema del pixel art les encaja muy bien. Y a pesar de ser muy pequeño, se esforzaban mucho en conseguir que eso fuera atractivo. En este caso del Space Invaders tenemos Invaders, tenemos los bocetos originales que crearon los artistas o diseñadores en su momento, y ahí se puede apreciar cómo realmente tenían una idea profunda en la cabeza de lo que querían representar y buscaron la forma de sintetizarlo en píxeles. Y de ahí que el atractivo de esos pixel art, a pesar de tener muy poca resolución, esté muy por encima de todo lo que hacía Atari en su momento, porque ellos no le ponían esa intención. Después del Space Invaders ya vino, vamos, entró como decimos aquí, como un elefante en una cacharrería Nintendo con la NES, la Nintendo Entertainment System, y a partir del 83, que creo que fue cuando se lanzó en Estados Unidos, revolucionó, lo revolucionó todo. Digamos que todo lo que Atari había destruido, Nintendo lo recuperó. Y gracias a esta mentalidad de hacer juegos de calidad. Los dos ejemplos más claros que puedo poner son el Super Mario Bros. y el Metroid. Hay muchísimos más, también podemos hablar del Zelda y de otros, pero me voy a centrar en estos dos, porque el Mario Bros. tiene un... y se usa mucho como ejemplo, porque el propio personaje está diseñado específicamente para que se vea bien en pixel art. Esta es una cosa que siempre insisto bastante. No pensaron, vamos a hacer un personaje, bla, 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 y luego lo intentaron traducir al pixel art, sino que el Miyamoto empezó a trastear con los píxeles y empezó a ver, es que esta cabeza, debajo de la nariz solo tengo dos píxeles, y pongo un... no puedo poner una boca, no puedo hacer el pelo bien, no puedo hacer bien las orejas. Entonces él empezó a buscar alternativas para no tener que hacer la boca, porque no... no... no funcionaba. Dijo, si pongo un bigote, la boca ya queda implícita debajo del bigote y me ahorro el problema de tener que representar la boca. Con el pelo hizo igual. Si le pongo una gorra, la gorra está estática, me ahorro el problema de representar el pelo, el movimiento del pelo. Queda mucho más simple y funciona perfectamente. Entonces esta mentalidad de intentar buscar qué es lo que puede sacar el mejor rendimiento con el mínimo de recursos que tenemos. Es lo que los japoneses hacían súper bien y lo que hizo que Nintendo en su momento despuntara espectacularmente con la calidad de sus productos. Otros ejemplos, por ejemplo, es el Mario. Si os fijáis, veréis que detrás hay unas montañas. Hasta este momento prácticamente todos los juegos decían bueno, si tengo que poner una montaña, tengo esta paleta de colores, pues voy a elegir un color de la paleta y lo voy a aplicar a la montaña. En este caso, si lo miráis muy de cerca, veréis que no es un color plano, sino que aparte del color plano, tiene unos toques de un color más salmón y unos toques de unos colores más grises. Este Lithering, que es como se le llama, que en las pantallas CRT prácticamente no se veía porque quedaba todo como borroso, era para conseguir que ese color de la paleta tuviese una pequeña variación. Parece una tontería y parece muy simple, pero ya te está diciendo que hacían un esfuerzo extra para conseguir cosas que los demás no habían hecho. Un hardware que tenía, creo que eran 64 colores, con estos trucos podían aparentar tener más colores de los que realmente tenían. Estos pequeños detalles son los que hacían que subiera la calidad. Otro ejemplo también muy común del Mario es que el mismo sprite del arbusto, haciendo un cambio de paleta, lo usaban como nube. Esto hacía que, a pesar de la limitación de memoria, pudiesen tener más variedad de gráficos. Lo que si, por ejemplo, en un juego de Atari solo podías tener el personaje y un enemigo, pues usando trucos como este podías haber tenido dos enemigos de dos colores diferentes y generar la percepción de que la máquina tenía más capacidades de las que realmente tenía. Y una de las cosas que me gustan mucho del Metroid es el uso de la paleta. Como podéis ver aquí, los ladrillos son verdes, pero no están oscurecidos con verde claro y verde oscuro, sino que está usando rojo y amarillo. Estos que no son los colores que técnicamente deberían usarse generan una vibración y le dan una riqueza especial y una estética mucho más profunda que si hubiese usado simplemente verdes. Esta es una técnica que en pintura ya se utiliza también. Se le puede llamar reverberaciones o el hecho de usar el color complementario. Se está aplicando aquí, por lo que ya está demostrando que aquí el artista que ha hecho esto tiene conocimientos y tiene intenciones realmente de empujar el apartado visual para generar una estética y unas sensaciones más allá de lo que el hardware puede ofrecer a simple vista. Nintendo con la NES estableció las bases, marcó el punto de partida y a partir de este momento se empezó a desarrollar lo que llamamos el pixel art clásico. A partir de aquí todo empezó a subir y a mejorar de una forma increíble. Como por ejemplo cuando apareció la Mega Drive o Genesis en Estados Unidos que apareció en 1988. No es que fuera la única competidora de Nintendo pero la vamos a usar de referencia porque todos sabemos que hubo una gran lucha entre Sega y Nintendo por lo que vamos a hablar de las dos. En el 88 Sega sacó la Mega Drive y habían sacado la Master System antes pero bueno, la Mega Drive establecieron un nuevo estándar con una consola de 16 bits podía mostrar hasta 64 colores en pantalla y a una resolución de 320 x 224. Eso ampliaba bastante las posibilidades artísticas y juegos como el Sonic o el Street of Rage fueron ejemplos bastante destacados de la calidad que podían llegar esos gráficos. Podían llegar a hacer cosas que en la NES no eran viables como por ejemplo tener dos puntos de luz. Como podéis ver en esta imagen del Street of Rage aquí el personaje en la pierna tiene la luz más o menos centrada y aquí en el lateral tiene un reflejo azulado. Este nivel de detalle no se podía alcanzar con las generaciones anteriores. Otro ejemplo bastante interesante es lo que hacía el Sonic que era básicamente simular la transparencia aprovechándose de las imperfecciones de las pantallas, de los CRT. Como podéis ver ahora en esta imagen ellos usaban las líneas verticales pero sabiendo que cuando después en la pantalla se mezclara esas líneas iban a ver mucho más borrosas y iban a generar un efecto de transparencia. Como veis en el CRT prácticamente lo que se ve son líneas horizontales del barrido de la tecnología pero dentro de la línea no se aprecia que haya un píxel lila y un píxel azul y un píxel lila. En este punto las empresas de videojuegos ya empezaron a trabajar con estaciones de trabajo dedicadas a la creación de píxeles. Aquí ya había pixel artist puros y duros y una de las que usaba SEGA se llamaba la SEGA Digitalizer System. Los pixel artist tenían un software donde podían asignar un color de la paleta a cada una de las teclas del ordenador. Hemos dicho que tenía 64 colores pero tenían una limitación que es que un sprite no podía tener más de 16 por lo que elegían los 16 colores para el sprite los asignaban al teclado y con las flechas y más moviéndose un píxel arriba o abajo iban tocando el color que querían colocar. Debe ser curioso entrar a la sala de los pixel artists y escuchar el teclado clac, 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 clac porque estaban haciendo pixel art con el teclado. Este sistema también soportaba el lápiz digital lo que pasa que era un poco armatoste. En las imágenes podéis ver que claro usarlo en una televisión antigua que está totalmente vertical además es muy gordo no era muy práctico. Después aparecieron los ratones que los primeros ratones eran un poco especiales porque tenían como un punto de mira porque estaban pensados para ponerlos encima del dibujo e ir trasladando el dibujo a papel al ordenador. De hecho este software se llama Digitalizer digitalizador porque estaba creado para trasladar el dibujo a papel al ordenador porque lo que se hacía era hacer el dibujo a lápiz colorearlo luego encima del dibujo ponían una transparencia con una cuadrícula y esa cuadrícula correspondía a los píxeles. Después alguien iba mirando la cuadrícula y decía vale en este cuadrado ¿cuál es el color predominante? Pues bueno y entonces lo iban digitalizando. Poco a poco se fueron acostumbrando a hacerlo a mano hasta que llegó el punto en el que ya los artistas más profesionales no necesitaban ni siquiera hacerlo a mano sino que se iban al ordenador y ya con el teclado se ponían a hacer los píxeles directamente sin necesidad de hacerlos en papel. Ahí en este punto había mucho nivel pero aún estaban las limitaciones del hardware. ¿Qué pasó? Que alguien vino y dijo limitaciones de hardware espérate que aquí vengo yo. Ese alguien era Neo Geo que fue lanzada en 1990 con sagas como el Metal Slug o el The King of Fighters fue una consola bueno fuera de lo normal. destacaba por las capacidades gráficas y sonoras también aunque aquí la parte sonora no la tratamos. Aquí la parte sonora la vamos a dejar de lado. Esta videoconsola era literalmente una máquina recreativa de hecho creo que la tecnología era exactamente la misma que la de la máquina recreativa. Dentro del mundo de Pixel Art se considera Neo Geo o a esta generación como el punto más álgido por decirlo de alguna manera sería como el renacimiento en el mundo del arte pues aquí hablamos de esta generación como donde el Pixel Art llegó al máximo nivel de perfección entendiendo el Pixel Art como Pixel Art clásico. Hay que recalcar cuando hablamos de Pixel Art clásico es muy diferente de lo que entendemos a día de hoy como Pixel Art porque estos artistas realmente no querían que sus gráficos se vieran pixelados buscaban formas de evitar que se vieran los cuadrados no es como ahora ellos siempre querían más resolución querían más colores justamente para evitar que se vieran pixelados. por eso esa perfección al igual que en el renacimiento había una obsesión por las proporciones perfectas y que todo fuera lo más perfecto posible y a partir de ahí todo empezó a evolucionar hacia más abstracciones y cosas más expresivas con el Pixel Art pasa exactamente igual dentro de lo que sería la generación de la Neo Geo se llegó al máximo y ahí digamos se estancó luego vinieron más formatos como la Game Boy Advance aunque a nivel de calidad la Neo Geo lo supera por eso está como en el punto más álgido pero no se llegó a más quizá lo único que se podía poner en esta lista es el Castelvania el Symphony of the Night que se publicó en la Playstation que es también es como de lo mejor de Pixel Art que se llegó a hacer pero a partir de ahí todo lo que vino después digamos fue en otra dirección totalmente diferente bueno esta gente usaba herramientas bastante parecidas a las que hemos mencionado antes pero más sofisticadas usaban unas estaciones de trabajo que se llamaban Rbox y no tengo mucha información pero seguramente sería muy parecido a lo que utilizaba Sega y mientras Seneca estaba haciendo sus King of Fighters y su saga de Metal Slug en 1992 Sega lanza su máquina recreativa Virtual Racing que fue una pionera en el uso de tecnología 3D su estilo visual fue muy característico de la época ya que no utilizaba texturas porque técnicamente no, no se podía eran todo polígonos planos era una estética muy limpia recordaba un poco a la estética vectorial y estéticamente estaba muy lejos de lo que se estaba haciendo en Pixel Art pero se creó una especie de hype por el 3D en el que la gente se volvió loca todo el mundo quería 3D aunque visualmente no fuera tan interesante hasta el punto de que la mayoría de empresas empezaron a dejar de invertir en juegos 2D dejaron de invertir en Pixel Art y empezaron a invertir solo en juegos 3D esto fue digamos la semilla que hizo que todo esto desatara en 1992 después en 1993 en la Super Nintendo salió el Star Fox que técnicamente no estaba a la altura del Virtual Racing quizá los tendría que haber puesto al revés en este caso tuvieron que poner un chip especial en el cartucho porque la Super Nintendo no podía renderizar gráficos 3D aún así eran muy muy simples pero una de las cosas relevantes del Star Fox es que era tan tan limitado más que el Virtual Racing todo eran unos triángulos prácticamente la nave eran 10 triángulos y esos triángulos ya empezaron a crear la estética del Pixel Art Low Poly que es una estética que luego veremos que se recupera en el futuro que es muy característica y a pesar de que estéticamente era un poco dudoso la calidad que tenía pero si conseguía tener mucha personalidad y diferenciarse mucho de todo lo que se estaba haciendo en medio de todo esto en 1994 aparece el Doom 2 que sale de fuera de todo lo que estábamos hablando es como una mezcla entre 3D y 2D de hecho se le suele llamar 2D y medio aquí pasa una cosa curiosa que es que el juego técnicamente está hecho con Pixel Art pero una de las cosas que tenía el Pixel Art hasta la fecha o hasta el Doom 2 es que tú como artista cuando hacías un Pixel Art tú lo que veías en tu Pixel Art se iba a poner tal cual en la pantalla del juego no se iba a distorsionar había casos muy concretos en los que sí que se podían escalar o rotar o teñir pero lo normal era que se viera en el 99,9% de las veces se viera exactamente lo que tú habías hecho por lo que valía la pena invertir mucho tiempo en dejarlo eso muy bien porque sí va a ver en pantalla en cambio en el Doom 2 prácticamente los sprites por llamarlos de alguna manera las texturas que tú hacías la mayoría exceptuando creo que las del HUD no se iban a ver exactamente como las habías hecho iban a verse todo el rato distorsionadas porque se iban a escalar se iban a ver más pequeñas se iban a ver digamos más de lado en vez de frontal chafadas por lo que mi hipótesis es que en ese caso no merecía la pena invertir tanto tiempo casualmente también eran americanos por lo que quizás tampoco tenían esa mentalidad para hacer el Pixel Art bien hecho así que lo que empezaron a hacer es a trabajarlo como digamos más ilustraciones y después pasarlo un filtro para reducir el número de colores y pixelizarlo bueno aquí os voy a poner un ejemplo como podéis ver aquí esta especie de demonio a pesar de tener una paleta limitada no está pixelado a mano podéis ver aquí el fondo hay un montón donde dice está todo muy suavizado porque está convertido a Pixel Art seguramente está hecho con Photoshop o algo así que pasa que como esta esta imagen se va a ver totalmente distorsionada pues tampoco tiene sentido estar poniendo los píxeles perfectos cuando sabes que luego esto va no se va a ver así en el juego por lo que es más importante conseguir digamos una apariencia un poco más superficial que no es el nivel de perfección bueno y después del Doom que salió en 1994 en ese mismo año apareció la siguiente consola que cambió la historia para siempre que fue la Playstation si podéis ver un documental de la Playstation mirarlo porque toda la historia que hay detrás es increíble la Playstation inicialmente iba a ser para Nintendo después también estuvieron hablando con Sega pero al final decidieron casi por venganza publicarla ellos mismos y ya conocemos como fue la historia bueno fue lanzada ya sabemos por Sony en 1994 y como ya he dicho cambió cambió totalmente el panorama juegos como el Wipeout o el Metal Gear Solid a pesar de tener poca resolución creo que tenía 320 x 240 pero el hecho de usar CDs permitía cargar cinemáticas permitía tener mucha variedad de assets podía tener no mucha cantidad de polígonos pero al menos podía tener bastantes texturas muy pixeladas y comprimidas pero ahí estaban y esta limitación en el tema de la textura de que se vieran comprimidas hizo que se diferenciara mucho del 3D que se había visto antes con el Virtual Racing y el Star Fox porque llenaron un 3D plano era un 3D mucho más orgánico y esas texturas pixelizadas por la baja resolución le daban una estética bastante única y bastante interesante era como un paso siguiente al Doom el Doom sí que los personajes y los enemigos eran sprites digamos frontales cambió en la Playstation prácticamente todo era geometría pero gracias a esa mezcla de baja resolución del renderizado y texturas un poco pixeladas y comprimidas también jugaban mucho con la compresión usaban la compresión muchas veces como textura para que pareciera que era parte de la elección artística un ejemplo muy claro que es uno de mis juegos favoritos es el Metal Gear Solid que lo vamos a ver ahora como podéis ver aquí la compresión de la textura en la pared le está dando la textura prácticamente a la pared incluso el personaje aunque tenga muy poca texturita pero prácticamente el volumen está creado a base de la compresión otro ejemplo también es el Wipeout que la carretera también si no fuera por la compresión pues no parecería tan asfalto esto le daba una estética bastante única a la Playstation y estableció una nueva forma de hacer los gráficos que básicamente era geometría con textura y hasta aquí la Playstation la podemos considerar como el pico máximo de lo que fue el 3D clásico y todo lo que vendría después de la Playstation 1 ya lo vamos a considerar como 3D moderno y ahí en ese impas pasó algo pasó una cosa que nadie se esperaba y que a día de hoy creo que nadie quiere recordar quizás los más jóvenes lo habéis oído pero no lo llegasteis a vivir pero que tuvo bastante importancia y en mi opinión cambió bastante la forma en la que entendemos el pixel art y los videojuegos a día de hoy eso fue Flash y los gráficos vectoriales de Flash Flash nació a principios del 2000 los juegos en Flash inundaron internet esta tecnología que utilizaba gráficos vectoriales resultaba muy accesible no hacía falta tener experiencia como programador ni como artista podías bajarte el Flash pirata y ponerte a hacer juegos en un par de días aprendías como hacerlo podías coger sprites de internet de otros juegos y hacer tus prototipos y publicarlos y eran accesibles para todo el mundo pero literalmente todo el mundo porque estaban en internet obviamente hubo mucha basura podríamos decir que el 99,9% de los juegos Flash que se hacían eran basura y de ahí que enseguida empezó el declive que es un poco lo que le pasó a Atari que también de tanta basura la gente se cansó llegó un punto que cuando veías algo y veías que era Flash ya directamente decías fuera no, esto no quiero no lo quiero ya hasta que al final en el año creo que fue el 2020 ya se directamente se descontinúa y ahora mismo ya ni siquiera es posible ejecutarlos aparte de toda la basura hubieron ciertos juegos que sí que tenían cierto interés como fue el Line Rider o el Alien Omnit Invasion los dos tienen en común que utilizaban una estética vectorial el Line Rider mucho más radical porque era literalmente una línea negra el Line Rider básicamente era dibujar tú a mano con el ratón la línea y el trineo iba haciendo el recorrido y tenías que conseguir que no se cayera y el Omnit Invasion era un juego era un beat'em up si no recuerdo mal y estéticamente claro estaba hecho vectorial estaba hecho con la tecnología que se utilizaba más para diseño gráfico como era el Illustrator o el Corel Draw en aquella época el Corel Draw era más popular y en videojuegos nunca se había hecho algo así no se utilizaban gráficos vectoriales en videojuegos se había utilizado Pixel Art o 3D si se había utilizado los vectores analógicos pero eso pasó como 30 años antes y no lo vamos a contar así que esta estética mucho más fresca mucho más gamberra no pretendían ser serios cualquier cosa les valía tampoco eran juegos que se iban a publicar en una plataforma como una Playstation de Sony o una Nintendo por lo que no tenían que pasar un control de calidad súper estricto podrían hacer lo que les diera la gana y publicarlo en internet y no pasaba nada así que de ahí salió toda una nueva generación mucho más indie sin Flash seguramente los juegos indie de hoy en día no serían lo que son y juegos como el Hotline Miami seguramente no habrían existido y de hecho algunos de estos juegos creo que han trascendido y luego se llegaron a publicar en la Playstation y en otras plataformas y después de este impas con Flash que fue como una cosa un poco rara la cosa se empezó a poner seria se empezó a poner de moda por decirlo de alguna manera se empezó a recuperar la estética 2D pero en vez de ser pixel art nos movimos más en lo que llamaríamos 2D de alta resolución aquí ya no era pixel art eran ilustraciones hechas con Photoshop o con Painter los juegos de 2D de alta resolución como por ejemplo el Rayman Legends o el Hollow Knight han demostrado que con estos gráficos 2D no necesitas polígonos puedes crear sensaciones muy inmersivas con gráficos 2D en este caso para crearlos cada elemento se tiene que diseñar como en una capa que se suele hacer en alta resolución luego te lo puedes reducir y como las máquinas de hoy en día aquí estamos hablando creo que de principios de los 2000 tenían bastante memoria podían tener muchos gráficos no tenían que preocuparse tanto de hacer backgrounds tileados el Rayman Legends directamente no utiliza tiles pues como decía no hay una limitación de tamaño por lo que no hace falta hacer los escenarios con tiles como por ejemplo el Rayman como podéis ver en el background no hay prácticamente nada que se repita todos son imágenes gigantes únicas y están ejecutadas como si fueran una ilustración aquí prácticamente son ilustraciones en movimiento hechas por capas el Hollow Knight podéis ver también se utilizan efectos de luz se ponen muchas capas con mucha transparencia para ir sumando y crear estas ambientaciones aquí podéis ver como las capas están separadas en una profundidad para que cuando se vaya moviendo genere ese efecto de tridimensionalidad esa profundidad o ese parallax que es como le llamamos que aquí lo podéis ver en movimiento podéis ver como la cámara al ser tridimensional hace que los elementos que están detrás pues se muevan a diferentes velocidades y con muy poco material es muy fácil conseguir efectos muy impresionantes cuando trabajas con alta resolución y sin limitaciones bueno y en la parte de animación en el pixel art clásico cuando tú animabas un personaje prácticamente lo hacías frame a frame luego podías aplicar unas optimizaciones para recortar y repetir ciertas áreas pero básicamente era una animación tradicional aquí con el 2D de alta resolución ya nos encontramos con técnicas muchísimo más avanzadas que utilizan digamos la tecnología del 3D pero aplicada en el 2D aquí tenemos un ejemplo del Farm Heroes porque no he encontrado nada del ni del Rayman ni del Hollow Knight donde a la derecha podéis ver todas las piezas y con estas piezas mezclándolas podemos crear todas estas animaciones que están ancladas con un esqueleto que prácticamente es un esqueleto como los que se utilizan en 3D que permite hacer deformaciones y te permiten crear estos efectos de tridimensionalidad a pesar de ser gráficos 2D bueno y con el 2D de alta resolución también vino en paralelo el 3D de alta definición High Fidelity o como lo queramos llamar 3D moderno y aquí la tecnología ha alcanzado niveles de realismo tan altos que en algunos casos es muy difícil de distinguir si es una afirmación real o si es un juego casos como el Red Dead Redemption 2 o el Gran Turismo 7 son ejemplos de cómo la tecnología puede sumergir a los jugadores en mundos sorprendentemente realistas sin embargo es importante tener en cuenta que lograr estos niveles de realismo a menudo implica inversiones financieras significativas que pueden resultar muy difíciles de mantener a gran escala en la industria y están estableciendo o han establecido ciertos estándares que a veces pueden considerarse poco realistas en muchos casos y forzando a muchas empresas a tener que invertir sobre invertir en juegos que luego no generen rendimiento y luego bueno aquí lo que está pasando a día de hoy que muchos estudios se están cerrando y se está empezando un poco a explotar la burbuja un ejemplo del nivel de realismo lo tenemos en el como ya he mencionado en el Gran Turismo 7 y tengo aquí un ejemplo de una de estas dos es una fotografía real y la otra es del videojuego la verdad es que yo ahora mismo ya no sé cuál es cuál diría que la del videojuego es la de la derecha por el público pero tampoco que esté seguro al 100% a pesar de que el realismo es un objetivo en muchísimos juegos no todos siguen ese camino juegos como Street Fighter V o Genshin Impact optan por estilos visuales más originales y más pictóricos e intentan crear su propia identidad Genshin Impact igual podríamos debatir sobre si es propia o es apropiación cultural del Miyazaki pero no es una no es una estética digamos estándar dentro de los videojuegos por lo que así que han desarrollado un estilo quizá no único pero al menos alternativo estos títulos destacan por su enfoque más artístico y más distintivo que da vida a los personajes y a los mundos de manera que no busca reproducir la fidelidad realista sino transmitir algo un poco diferente y estos juegos para bueno el proceso de creación es bastante complicado el resultado final depende de muchos factores críticos a diferencia del arte 2D de alta resolución o el pixel art en estos juegos 3D se deben tener en cuenta elementos como las texturas los materiales la iluminación el renderizado los efectos de postproducción todo eso en conjunto es lo que logra un aspecto visual coherente y concreto que sea atractivo el trabajo en conjunto de los artistas y de los diseñadores tiene que estar muy bien sincronizado porque lo que hace un artista afecta lo que hace el siguiente y si no está muy de acuerdo luego al final estéticamente no funciona bueno aquí tengo un ejemplo del Red Dead Redemption como podéis ver aquí estos son como tres fases del desarrollo esto es el Contre Part después está el modelado donde podéis ver la textura sin efectos especiales y luego podéis ver aquí lo que en casos concretos se puede llegar a ver en el juego donde el personaje prácticamente es una silueta negra como podéis ver este resultado final es la suma de muchos factores diferentes y el tema de la animación en el 3D digamos moderno pues normalmente se utiliza captura de movimientos sobre todo para los juegos realistas tiene cierto sentido ya sabéis como que sabéis lo que es los actores se visten con unos trajes especiales que capturan todos los movimientos y después esos movimientos se tienen que limpiar se tienen que pulir y se tienen que retocar no es que lo grabes y directamente lo puedas poner en el juego en casos donde la estética no es tan realista como por ejemplo Benching Impact o el Street Fighter no es viable capturar movimientos humanos porque las proporciones de los personajes y el lenguaje en sí es muy diferente por lo que en esos casos hay que animarlo todo a mano por lo que se crean unos rigs con unos controladores y pues a manita se van haciendo todos los movimientos en medio de todo este mundo de tridimensionalidad realista y de estéticas pictóricas de golpe un día apareció Minecraft y fue como que está pasando aquí Minecraft vamos a hablar de la estética voxel voxel básicamente es como una evolución del pixel art convertido en 3D un voxel es un pixel tridimensional en Minecraft no es un voxel puro porque el voxel en sí tiene pixel art encima así que es una mezcla de voxel y pixel art pero la estructura de Minecraft es de voxel porque tienes cuadrados que están en una posición fija en el espacio por lo que estás en el punto A o en el punto B pero ese cuadrado no puede estar entremedio otro ejemplo es el mungulo Bay aquí no utilizan texturas todo es plano pero sí son pero sí son un poco más permisivos con la rotación de esos objetos por lo que no es un voxel puro pero sí utiliza la estética del voxel y la empuja un poquito más lejos para poder tener más flexibilidad pero mantener ese low-fi esa baja fidelidad o ese poco detalle como recurso estético y es posible que el Minecraft de alguna manera haya sido uno de los causantes de que muchas generaciones se hayan interesado por el pixel art quizás sin Minecraft ni siquiera sabrían lo que es el pixel art sin Minecraft seguramente el retro pixel art no sería bien bien en lo que es a día de hoy quizás sería mejor o quizás sería peor pero bueno vamos a centrarnos en el retro como he mencionado antes el punto álgido del pixel art clásico fue SNK con sus sagas como Metal Slug o King of Fighters donde intentaban que esos gráficos fueran nítidos fueran perfectos que no se vieran los píxeles que fuera todo fantástico hasta que un día alguien decidió hacer un juego con pixel art pero dijo a mi los píxeles no me molestan quizás porque me he acostumbrado a ver el Minecraft donde se ven los píxeles grandes quizás porque he estado jugando a juegos antiguos en emuladores donde los píxeles se veían en el ordenador bien gordo quizás porque jugué a juegos flash donde podía ver los píxeles puede ser una mezcla de todo esto pero llegó un momento en el que la gente empezó a decir los píxeles son bonitos son interesantes nos gustan los píxeles no los vamos a esconder y a partir de este punto es donde empieza el pixel art moderno en el momento en el que los artistas deciden que no van a intentar ocultar los píxeles sino que al revés los van a reivindicar y los van a reforzar y aquí aparecen juegos como Super Brothers o Celeste que abrazan el pixel art lo abrazan con toda su fuerza y lo utilizan como característica distintiva de sus juegos estos títulos ofrecen una experiencia visual super cautivadora y con detalles pixelados muy deliberados y que no ocultan sino que refuertan la pixelación pero aportan singularidad e inmersión a la vez a sus experiencias el pixel art de estos juegos se convierte en una forma de expresión y contribuye a la estética a la atmósfera de la obra digamos que cogen lo que es el pixel art tradicional y lo elevan y lo traen al mundo actual con tecnología actual y lo modernizan es como un post pixel art de alguna manera también encontramos juegos que permanecen particularmente fieles al estilo clásico como pueden ser el blasfemus o el maldita castilla en estos casos la pixelación en sí misma sino que es más bien capturar la estética retro la estética de aquella época por lo que no están tan enamorados de los pixels cuadrados sino que están enamorados de lo que se sentía en los 90 o en los 80 jugando a esos juegos por eso blasfemus por ejemplo utiliza una resolución más o menos alta y utiliza más colores pero se autolimita para de alguna forma comunicar esa esencia de lo que se hacía en aquella época pero sin que se vea demasiado pixelado y en maldita castilla sí que utiliza resoluciones bajas pero para traducir ese olor esa textura de lo que se sentía en aquella época utiliza filtros de CRT para que te haga el blur te haga el barrido de pantalla y se sienta como si fuese una pantalla antigua aunque estés jugando en el PC y después del retro revival del pixel art de golpe un día aparece un trailer de un juego que se llama The Last Night y todos nos quedamos con la cara de que está pasando aquí por desgracia se quedó en un trailer al final no se llegó a hacer el juego creo o al menos a fecha de hoy sigue como en pausa pero otros tomaron el relevo y ese approach que fue coger el pixel art tradicional y elevarlo a la máxima potencia con toda la artillería todos los recursos posibles actuales para hacerlo verse lo más espectacular posible con juegos como Replaced o Octopath Traveler que hacen literalmente eso de hecho Replaced se podría decir que es el Flashback o el Prince of Persia traído a la actualidad y el Octopath Traveler sería el Zelda traído a la actualidad con todos los efectos de niebla desenfoque de cámara luces etc por lo que optan por un enfoque bastante agresivo de utilizar como base la estética del pixel art clásico pero dentro de un entorno 3D en el que le agregan los efectos de postproducción al nivel de juegos actuales esta combinación ofrece una experiencia bastante única la verdad ya casi no se puede hablar de retro porque la experiencia es tan enriquecedora y tan moderna que no está intentando llevarte al pasado simplemente está cogiendo ese lenguaje pixel art y creando una cosa totalmente nueva y después de esto que es podríamos decir que este pixel art traído a Unreal Engine por decirlo de alguna manera es como el pico máximo al que hemos estado expuesto dentro de lo que sería el pixel art así como existe un movimiento retro en los juegos 2D también lo hay en el mundo de los juegos 3D plataformas como Pico 8 o Pico 8 y juegos como SMAC Studio abrazan las limitaciones típicas de los años 80 y de los años 90 pero le añaden innovaciones tecnológicas al proceso de creación estos juegos o plataformas buscan recrear la estética de la experiencia en el caso de Pico 8 que es un un ordenador virtual digamos de 8 bits tiene una limitación de pantalla de 128 por 128 y puedes ejecutar digamos un engine 3D pero como podéis ver la estética es más parecida al virtual al virtual racing o al o al starfox que a ningún juego 3D actual luego tenemos el caso del SMAC Studio que es un juego digamos que es como el smash bros pero que tú puedes crear tus propios personajes y aquí lo que han hecho es una especie de engine en el que tú le puedes dar sprites 2D automáticamente te genera todos los puntos de vista para poderlo rotar de forma tridimensional por lo que están trayendo o están reproduciendo la estética antigua pero usando tecnología moderna y esto yo creo que dentro de poco pues irá viendo cada vez más y seguramente se empezarán a ver muchos más juegos en 3D con baja resolución como en el caso de Pico 8 y seguramente intentando emular la estética y la experiencia de la Playstation 1 bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante ya sabéis si os gustan estas cosas le dais aquí abajo al like le dais a suscribiros y ponerme algún comentario si he dicho alguna cosa que no sea correcta porque puede ser que haya dicho alguna fecha o algún dato que no sea correcto también ponerlo aquí abajo e intentaremos corregirlo y ya sabéis aquí estaremos así que muchas gracias chao gracias chao